Después de un día guapísimo de playa ha empezado a llover, se ha puesto el cielo encapotado y por suerte al lado de la playita teníamos este refugio que es un mirador muy chulo que cabe en las bicis y luego para tumbarnos ahí nosotros todos en el suelo. Un mirador del puerto. Hemos triunfado porque no esperábamos el mal tiempo la verdad hasta que lo hemos visto hoy. Se supone que era mañana la lluvia, pero bueno, que hemos querido disfrutar hasta esta lluvia última de la tarde. Hemos dormido allí, ayer estuvimos todos el día allí, hemos dormido allí, como me decía allí y ahora estamos allí. Justo detrás de ese murito es el que se veía, el murito se dormigó. Y esta noche aquí. Tento para adentro que me mojo. Vamos a comernos una tortillita ahora mismo. A cenar y a descansar. Y mañana a ver cómo amanece. Si mañana amanece igual, pues aquí nos quedamos. Sí, yo creo que mañana es cuando dan la lluvia, así que se adelanta un poco. Bueno, aquí os dejamos. Buenos días, al final nos ha caído la marimorena. Estamos ahí en el rinconcillo aquel donde nos enseñamos y nos entraba el agua por todos lados. Ha empezado a meterse lluvia, viento. Una tormenta buena, unos reláfagazos, unos truenos. Se ha puesto a llover en mitad de la noche. Bueno, ya a las cuatro y media o por ahí ha empezado fuerte el viento, lluvia. Claro, estaba lloviendo, pero ya se ha metido gorda, gorda y el techito que teníamos no era suficiente. Ya está empezando a entrar el agua por todos lados, por la izquierda, por la derecha, por elante, por elante. Pues bueno, aquí estamos esperando que se seque todo, en cuanto afloje un poquito nos vamos a buscar el siguiente sitio. Sí, a ver por dónde acabamos. Pero hemos pasado del bikini a botas de agua, pantalones de lluvia y chaquetos de lluvia. Hay que gastarse a los tiempos. Pero bueno, hacía falta que lluvia y a partir de mañana ya máxima de 25. Este también está un poquito más fresquito, o sea, a la vez. Ha estado guay la aventura. Ha estado guay. Ha sido un poquito... No, primera mojada, lo hemos bautizado. No, estamos durmiendo tan a gusto, empezó a caernos gotas en la cara. Uy, uy, parece que va a apretar, eh. No, no, lo mismo. El diluvio, el diluvio, eh. Ha estado, ha estado muy rápido. Ha estado guay. Hay que aprender. Nos tocará más de esta, seguro. Bueno, pues queríamos agradecer también a los trabajadores aquí del Puerto Deportivo, de Playa de Aro. A Fran, a Fernanda, a Hamed, a David, a Ferran y a José Luis. Que tienen un equipo excelente, se han portado muy bien con nosotros, nos han invitado a Cafelito, nos han dejado que nos quedemos aquí el tiempo que nos haga falta. Chapo, eh, un equipo genial y además aconsejándonos donde tenemos que ir a pasear, que si queremos ir a pasear que dejemos las bicis por allí. O sea, menudo equipo de puta madre. Chapo, muchísimas gracias chicos. Porque seguimos aquí, nos pusimos a dormir ahí arriba, nos venimos para acá a las 5 de la mañana, son ya cerca de las 11. Y aquí estamos sin problemas. Vamos a dar una vueltecita, para que veáis todavía cómo está un día. Acaba de tronar de nuevo. Y bueno, aquí seguimos. Chao, chao. Después de la tormenta siempre llega la calma. Ayer llegamos a este camping y siguió lloviendo y haciendo viento y hoy hemos aprovechado que ha salido el solecito para hacer días de limpieza, orden y secado. Hemos desmontado completamente todo, hemos vaciado la alforja, hemos lavado todo, lo hemos tendido todo. Y yo tengo que comprar unas protecciones para mi alforja porque se mojan un poquito. Tenemos un decatlón ahí al lado, tenemos suerte, un líder y vamos a por más provisiones porque mañana continuamos el camino. Pero seguimos la marcha. Después de dos días en Playa de Aro, nos cayó un chaparrón y nos fuimos a un camping para poder desmontarlo todo, secar las bicis, secar las cosas. Y hoy retomamos y retomamos por la costa, porque hay unas vistas que merecen la pena, aunque todos son acantilados. Acabamos de subir 120 metros de desnivel, pero no queríamos irnos de aquí sin ver esto. Súper bonita esta zona de la Costa Brava. Nos dirigimos a Tosa. Pues hemos subido un poquito más, ya estamos a 150 metros de desnivel. Dirección Tosa. Y qué vistas más bonitas, qué color más azul tiene el mar. La verdad que esta zona está muy chula. Hay muchos pueblecitos, pero no podemos bajar y subir a todos. Por eso hemos decidido bajar a Tosa, que todo el mundo nos lo ha recomendado, que no nos podemos ir de aquí sin ver Tosa. Y es lo que queremos hacer. A ver si nos da tiempo llegar hoy y si no lo vamos a hacer en varias etapas. Porque queremos disfrutar y parece ser que dentro de unos días otra vez va a dar lluvia. Allá vamos. Estamos a 3 kilómetros de Tosa. Camino impresionante. Mucha cuesta arriba. Pero ya las piernas van solas. Mirad qué vista. El agua tiene una pinta. Nos vamos a pegar un baño en cuanto lleguemos. Mirad qué chulada. Una pasada. Sí, vamos detrás de aquella puntita. Y ahí tenemos Tosa de mar. Ahí nos dirigimos. Mirad qué chulada. Qué chulada de pueblecito. El barco ahí es la arena, varado, ¿eh? Sí, seguramente aquí tienen que hacer de todo. Qué chulada. Vamos a ir buceando a esa islita. Sí se puede. Yo creo que sí se podrá. Bueno, pues vamos a dejarnos caer. Ahora sí. Todo para abajo. Llegamos a la playita de Tosa. Y vamos a buscar nuestro rinconcito. Hoy otra vez dormimos al aire libre. Tosa de mar. Tosa de mar. Más cero. Con las que lке. Tosa de mar. Tosa de mar. Tosa de mar. Tosa de mar. Son. Tosa de mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 dormir, habíamos buscado ya una zona donde posiblemente podíamos acamparnos y nos sentamos, hacía un poquito de viento, nos sentamos al lado de una furgoneta que nos paraba el aire porque nos cocinamos unos callos a la madrileña con garbanzos. Llegó el chico de la furgoneta, estuvimos con él, nos invitó a una cerveza, Isaac, súper enrollado y en el último momento nos llamó Laura y nos ofreció su casa para dormir, súper genial, vamos. Isaac nos acompañó en bicicleta hasta donde estaba la casa, estuvimos costeando por la noche con la olita, la luna roja, genial, la verdad. Estamos a dos kilómetros de Barcelona ahí llevamos las palmeritas aquí llevamos la playa y un carril bici chulísimo ya nos soltamos el carril bici y llegamos a Barcelona ahí está Colón señalando al mar y ahora desde ahí vamos a subir las ramblas para arriba hasta la plaza Cataluña y a ver el centro qué chulada, súper bonita y muchísimo carril bici y por fin tengo mis alforjas Orlip, yeah gracias a todos los trabajadores de la tienda Mamut de Barcelona porque mis alforjas después de 1500 kilómetros estaban reventadas se me habían roto, las llevaba enganchadas con una cuerda, me entraba el agua las pedimos por internet el miércoles y hoy viernes están aquí, yeah cinco años de garantía, espero que me duren diez vamos a andar millas gracias equipo y terminamos la semana circulando por Barcelona de vacío toma ahí mañana continuamos allá vamos chao 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 Gracias por ver el video.